Estamos totalmente en vivo, si ya la tienes maestro, suéltala, dice así No está perdido y está con luz, le está tocando el cómuto mar azul No está perdido y está con luz, le está tocando el cómuto mar azul El conjunto mar azul no tiene comparación, donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido y está con luz, le está tocando el cómuto mar azul no tiene comparación, donde quiera que le toque se queda con la emoción El conjunto mar azul no tiene comparación, donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido y está con luz, le está tocando el cómuto mar azul no tiene comparación, donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido y está con luz, le está tocando el cómuto mar azul no tiene comparación, donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido y está con luz, le está tocando el cómuto mar azul no tiene comparación, donde quiera que le toque se queda con la emoción